Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, acá estamos. Recién me trajeron unas rosquitas riquísimas que está haciendo la hija de Claudia para vender. Así que me comí dos rosquitas riquísimas y ahora me voy a hacer un tecito. Y bueno, estamos acá, esperando que pase todo. Y bueno, mirando la tele, ordené un poquito adentro, limpié la cocina, pasé lavandina por todos los lados. Así que bueno, quería saber cómo estaba Gustavo, cómo anda y cómo estás vos, Pali. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, ahora como aprendí a hacer esto, me encanta. Así que bueno, por eso te mando todo esto y espero que estén muy muy bien. Un besito grande para los dos, besito grande para los dos y que estén bien, mi amor. Chaucito. Hasta luego.